Buenos días, gente, si ya. Bienvenidos a un nuevo vlog. No estaba muertando, me ha ido de parramba. Como se pueden imaginar. Estas son las tostadas con tomate. Voy a dejar esto aquí para que no se me caiga. Aquí tengo el tomatito. Que muchas veces me preguntan de cómo hago el tomate y nada, solo es triturar el tomate y ya está. Lo que pasa que esta vez nos está gustando mucho echarle un toquecito de ajo, así que le pongo un poquito de ajo. Y aceite de oliva. Un poquito, solo para que el tomate se triture muy bien. Y luego la tostada le echas aceite, el tomate y un poquito más de sal y ya está. Y buenísimo. Acabo de hacer café, que huele toda la cocina a café y me encanta. No sé si a ustedes les gusta como yo el olor a café. Pero bueno, voy a triturar esto. Y ahora me voy a preparar mi café. Hoy me apetecía un montón grabar. De cerca se ve todas las imperfecciones y estoy con la cara súper... No sé, tengo unos ojos muy hinchados. O por lo menos eso parece en cámara. Porque es que ya saben que yo tengo muchas ojeras. Pero yo desde pequeña, o sea, desde pequeña tengo miles de ojeras. Porque mi madre, mi madre pues siempre... Bueno, o por parte de mi madre en la familia siempre han tenido como muchas ojeras. A ver, voy a sacar la leche. Esta es la que tomamos nosotros aquí en casa. A ver, y voy a sacar los tenedores y azúcar. Me está creciendo, como pueden ver en las entradas, me está creciendo más pelito nuevo. Porque, no sé, pero en el embarazo perdí demasiado cabello. Así que ahora estoy recuperando un poco. Yo he hecho mucho café. Porque a mí me gusta el café más oscuro. A Rubén más clarito, pero a mí más oscuro. A mí me vamos a poner el café. Y solo le echamos... Bueno, Rubén siempre estaba acostumbrado a echarle dos de azúcar. Yo uno y medio o uno. Pero ahora ya solo le echamos uno. Para disminuir la azúcar. Es muy bueno tomar tanto azúcar ni tanta sal. Que es lo peor que yo no sope. Porque a nosotros nos gusta mucho la sal. Vamos a echar esto. Lo vamos a echar aquí. Porque me quedaron muy claritos los cafés. Así que vamos a calentar. Y ya está. Y ya está. Se me cae todo. Bueno, pues sigo grabando el vlog con el móvil. Porque por no llevar así la cámara que es demasiado grande. Y vamos hoy a encargar el pollo. Porque comemos pollo de mercadillo. Y vamos a dar una vuelta por el mercadillo. Miren, aquí se me está saliendo el color de las mechas que me puse. Que ya saben que me corté yo solo el pelo. Y aún me sale algún... Alguna... Pues eso, algún color de las mechas que tenía. Vamos por aquí. Tengo que ver que si no me atropelle un coche. Por pelar, Mayur. Hemos salido un rato, pero no he grabado casi en la calle. He grabado un ratito al momento de salir y digo, ya ni les he dicho nada. Pero estamos ahora en casa. Que se nos ha ido el santo al cielo, como que dice, porque me he puesto ahí. Hablaremos esto en la oficina de mis suegros. Y a enseñarle a mi sogra que hemos comprado una barra y unas cortinas nuevas. Porque ya muchas veces les he comentado ya que quiero cambiar estas cortinas. Porque más que nada, siento que es que como que es demasiado, no sé, el estilo. Son muy bonitas, pero quiero algo más simple. O sea, quería hacer unas cortinas blancas y bonitas. Y vean, lo que hemos comprado ha sido esto. Esto para las cortinas, o sea, la barra. Y vean este detalle que tiene que me parece precioso. Y me gusta porque más adelante vamos a cambiar nosotros el sofá. Porque este sofá ya está fatal. No sé cuándo lo voy a cambiar. Pero más o menos el estilo que nosotros queremos es entre blanquitos. También este mueble que, a ver, la verdad que es bastante grande y tal. Pero este ya, saben ustedes que cuando nosotros no venimos a esta casa ya estaba. Y pues tampoco nos surgía cambiarlo. Y también lo cambiaremos más adelante. Pero por algo como minimalista, ¿no? O sea, este es demasiado grande. O sea, queremos algo más simple, más sencillo. Y bueno, ahora me estoy dando cuenta que estoy viendo la lámpara y está súper sucia. No la voy a enfocar. Pero a ver si mañana es lo que tengo que hacer. Limpiar bien las... Que son cosas que no hacemos todos los días. Y se llenan desde la araña. Bueno, total. Que hemos encargado un pollo y hoy vamos a comer pollito de mercadillo. Así que... En esta semana supongo que pondremos la cortina. O bueno, más que nada la pondrá mi marido. Porque yo le ayudo en lo que puedo. La cortina hay que recortarla. Bueno, poner... Pondremos la barra. Poner la barra, exactamente. Y la cortina luego, porque igual mi suegra le tiene que dar un dobladillo o tal. Pues no sabemos. Iremos viendo. Pero ya les enseñaremos. Y hemos comprado... Pan. Va bastante pan para esta noche. Y vean, les voy a mostrar las cortinas que hemos comprado. Que me parecen muy bonitas, ¿eh? A ver. Esperen, les voy a dar la vuelta a la cámara. Porque es que si no... Ven, tienen un detalle así como... Muy finito. ¿Ven? Y va a quedar algo así, tipo así. Como lo ven aquí. Esta nos costó, aquí está el precio. 16,90 euros. Y la barra nos costó unos 25 euros. Así que bueno. Porque vean. Bueno. Otra en la barra nos costó os...